Para, 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 para. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Para, para, perdoname, perdoname. ¿Perdoname? No tengo nada que perdonarte. No, 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 no quiero que piense que estoy historiqueando con vos. No, déjame. Pero yo no pienso que te historiquearde. Escuchame, lo único que pienso es que me gustas. ¡Para, para, para, para! Pará, 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 yo, eh, yo reaccioné como una chiquilina, yo me sentí descalificada como mujer y pensé que me podías devolver mi autoestima, pero no quiero esto para mí, no quiero, ¿entendés? No quiero esto, no lo necesito. ¿Qué pasa con vos? No, que acá dice que mañana sale una nota de ella en el suplemento de cultura, y además parece que está en Buenos Aires y no en Montevideo como pensábamos. ¿Y? ¿Qué pasa? Por mí puede estar en la esquina que no muevo un dedo para ir a verla. Javier, vos no sabías que mi mamá era Miranda Bo, ¿no? No, 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 pero la conozco. Quiero decir, conozco su obra. Ay, yo nunca la escuché nombrar, ¿quién es? Una artista. Ay, ¿en serio que sale en la tele? Me muero. Yo soy el primer paciente que me fuma en el consultorio. Bueno, lo apago con lo estructurado que eso ya está, lo apaguen ya. ¿Duele? Y, ¿qué querés? Todavía me duele, sí, me duele algo. Yo te voy a recetar algo. Te tomás de estas, llévatelas después que haga una receta para que compres más. Ajá. Fue duro lo de ayer, ¿no? Fue bravísimo. Fue durísimo. Te habrás asustado. Con todo lo que me ha pasado a mí, ya no me asusto por mí. En realidad estaba más asustada por Victoria. Se la banca la vieja, ¿eh? ¿Cómo? Qué fuerte que es la vieja, ¿no? Es divina. Es un toro, es un roble. Sí, es lindo. Lo que yo no entiendo es cómo fue que llegó la policía, cómo se enteraron. Porque Rolo hizo la denuncia. ¿Cómo hizo la denuncia? Rolo les dio una foto a la policía del lobo y como ya lo estaban buscando por otros casos, bueno, él estaba cerca de la casa, la policía lo vio cerca de la casa y lo atraparon. Bueno, te tenés que tomar una cada doce horas, siempre después de comer, ¿eh? Ajá. Bueno, te pongo acá el número porque no tengo el sellito. ¿Estás nervioso vos? ¿Te pasa algo? ¿Por qué? Vos que sos tan económico siempre con las palabras. Ya me dijiste varias veces lo de las recetas, ya lo sé. Me diste esto. ¿Te lo repetí varias veces? Sí. Y vos te arreglas, entonces. Te dije que una cada doce horas y después de comer. Estás en todo, ¿ví? Yo te canté cosas mías. Si querés contarme vos, a mí no me molesta. Si te sirve de algo. Claudia. Discutí con Claudia. Va, no discutí. Le dije un par de cosas bastante sinceras respecto de nuestra relación y bueno, y quise ser franco y fui cruel. ¿Por qué cruel? ¿Qué le dijiste? Lo clásico. Lo que nos viene ocurriendo. Que la quiero mucho, que siento que ella me quiere. Que incluso nos respetamos ahora, que hay ternura y todo, pero que lamentablemente, por lo menos en mí, la pasión, cero. No, no, tengo el... Me siento el menor atractivo. Nuestra sexualidad murió. Y eso está realmente cruel. Lo peor que se le puede decir a una mujer. ¿Qué vas a hacer? Es el destino Que yo me cruce En tu camino Estoy aquí Para ayudarte Espero pueda aliviarte Nunca te vi No sé tu historia ¿Qué pasa por tu memoria? Confía en mí Haré lo que pueda Somos dos caras de una misma moneda ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién tiene comprada la vida? Tú estás ahí Yo estoy acá Durándonos las heridas Heridas de amor Heridas de amor Heridas de amor Yo te pido que trates de olvidar No, no me pidas que trates de olvidar nada Porque no me quiero olvidar Ando No solo no me quiero olvidar Sino que lo que acaba de pasar entre nosotros Me hizo el tipo más feliz del mundo Y creo que vos... Así, a mí no me pasa lo mismo Así que por favor, sacame de tu cabeza Olvídate de todo esto, ¿sí? No, no me olvido Porque yo te amé siempre Y te sigo amando Así que es imposible que me pidas que me olvide Te voy a ser sincero En que tu amor no tenga respuesta Aunque muchas veces Me hayas hecho sentir Que era infiel con mi esposa Y también me hiciste sentir Que soy un traidor con mi hermano No me importa Mi amor Mi amor es enfermo ¿No entendés? Es enfermo Es algo que tendrías que tratar Entonces déjame Seguir enfermo ¿Eh? Déjame No, Martina No Esa nota la hicieron Antes que Miranda Se fuera a Montevideo Segurísima Pero si la hizo delante mío No está bien Por nada Por nada Un besito, querida Cuídate Chao ¿Vos te das cuenta en el lío en el que estoy metida? ¿Pero cómo se enteró de lo de la nota? No sé Parece que salió un anticipo En la edición de hoy Y se alteró Porque supuso que Miranda estaba en Buenos Aires Supuso bien Dios mío Ahora va a estar pendiente Cuando salga la nota Y vea tu foto Se va a dar cuenta Voy a tener que hacer algo Algo tengo que hacer Algo, algo Tengo que evitar todo esto Puede ser terrible para mí Deja, voy yo Sí, Dani, por favor Álvaro Nora Pero qué bien Qué casualidad Con usted quería hablar No era que el reportaje no iba a incluir fotos Como el que ahora Me entero que tienen una ¿Dónde la sacaron? ¿Cuándo la sacaron? Bueno, si me permite que le explique Sí En realidad yo no tuve nada que ver Sí, sí que tuvo Porque el reportaje yo lo hice con usted Y usted me dio su palabra Por lo tanto, usted es el responsable Bueno, sí, pero No veo el inconveniente, Miranda La gente quiere conocerla Pero yo no quiero que me conozcan Esa fue mi consigna durante años Que mi imagen no apareciera en los medios Mire, yo no quiero perjudicarlo realmente Por eso no voy a hablar con el dueño del diario Pero si usted insiste No me va a quedar más remedio Bueno, si usted me explicara el motivo Yo no tengo nada que explicarle O usted saca la foto O yo voy a mover cielo y tierra para que no aparezca ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un gil, ¿entendés? Soy un gil Me juego para meter en cana al lobo Y la rulito me corta el rostro violentamente, Nachita Pero vos que querías que hiciera ¿Cómo que querías? ¿Ella te firmó algún papel? No, no me firmó algún papel ¿Y entonces vos por qué lo hiciste? Porque querías ¿Por qué? Por amor lo hice Ahí está, por eso Un amor que no sirve para nada, Nachita Ah, no sirvió A vos te parece que no Y él, escúchame, este tipo el lobo No terminó en cana Porque vos querías Y entonces, ¿qué te quejas? Escúchame Evidentemente Ella está con Guillermo porque lo quiere Es así, bancátela Está con Guillermo porque necesita la plata Ella desde chiquita sabía que quería dejar de ser pobre Y lo consiguió Y ahora no va a perderlo Perdóname, pero para mí no es así ¿Ah, no? No, para mí Ella lo quiere a Guillermo Y Guillermo le debe dar otras cosas Yo no creo que solamente esté con él con la plata No, no digas fabadas A ella lo único que le interesa es la plata Ella me sigue queriendo, ¿entendés? Pero claro, yo soy un seco Y no va a venir conmigo Pero no me importa Ella quiere plata, quiere seguridad Yo se la voy a dar, ¿entendés? Yo a la Rulito la voy a reconquistar Que te quede claro De modo que tenés que descansar todo lo que puedas ahora Digo, ahora que podés Ahora que puedo Por varias razones Pero sobre todo porque ya No tengo que estar preocupada Porque este hombre aparezca otra vez Tengo paz Hola Hola ¿Cómo estás, Martina? ¿Bien? Bien ¿Qué haces acá? Vino a hacerse unas placas Eso ¿No te enteraste lo que pasó ayer? Sí Me contó Victoria que te agarraste a piñas Pero bueno Vos ya estás acostumbrada a eso, ¿no? No hay excusas que valgan, Valrel Sacar fotos sin mi autorización Es una violación a mi privacidad Y si insisten en publicarla Yo les voy a hacer juicio Y no es por el dinero, ¿eh? Ninguna compensación económica puede aliviar el daño que me causarían ¿Por qué no tratamos de llegar a un arreglo, Miranda? Si yo pierdo la foto Quiero ganar algo a cambio Nos deja solos, Vanessa, por favor ¿Qué vas a hacer? Es el destino Que yo me cruce en tu camino Estoy aquí Para ayudarte Le doy mi palabra, Miranda Fue cosa del fotógrafo Yo no supe que había tomado esa fotografía hasta que me la mostró Por favor No sea de inocente Es la verdad Además, mire, para serle realmente franco No me parece censurable la actitud del fotógrafo Usted sabe que las cosas están muy mal Hoy por hoy los medios se matan por conseguir una primicia Ah, claro Entonces todo está permitido Por vender tres diarios más Son capaces de cualquier cosa Se meten en la intimidad de la gente Escarban, escarban Hasta que encuentran algo Y si no lo encuentran Lo inventan Sin importarles el daño que pueden causar con eso, ¿no? No es tan así En este caso lo es Para mí sería terrible Si se publicara esa foto Bien Negociemos Mire, yo le entrego la foto A cambio de una cena ¿No le parece justo? Me parece indigno No estoy dispuesta A aceptar chantage de ningún tipo Panrel Si le estoy pidiendo esto Es porque es sumamente importante para mí Lo siento mucho, Miranda ¿Qué haces? ¿Puedo? Sí, claro que podés Si no me voy Dale, dale, sentate ¿Estás enojada conmigo? No, no estoy enojada con vos No, estoy triste No te des triste No quise lastimarte Fui un poco crudo, lo reconozco Pero bueno No estoy bien yo Ya lo sé Yo también me pongo muy fastidiosa Soy muy obsesiva con vos Pero te quiero Te quiero Y no puedo vivir sin vos No digas eso No, esto no es una amenaza Yo tengo que aprender A vivir sin tu amor ¿Ves eso? Yo te quiero mucho Pero no estoy hablando de quererte Estoy hablando de amor, Fernando Bueno, porque te amé No quiero engañarte Quiero decirte la verdad Ser sincero Respetarte Decirte la verdad Respetarte Y lo hago en honor A las cosas que pasamos juntos Que peleamos juntos Lo hago por nuestra relación Lo hago por Romina Lo hago porque siempre Que uno de los dos Lo necesitó El otro estuvo Y quiero preservar eso No quiero que cambie Aunque no seamos pareja No quiero que cambie ¿Sí? Sí Mirá cómo estaba el tipo del hipódromo La verdad es que no sé cómo lo sacamos Se salvó por una cabeza Sí, malo el chiste, ¿no? Ya lo sé Pero vos tampoco estás de humor, Martina No, la verdad que... Que no No estoy de humor Bueno, perdóname ¿Te sentís mal? No, físicamente me siento bien Pero estoy... Estoy alterada Malhumorada ¿Y fuiste a ver a una obstetra? No Y eso me tiene mal Porque quiero encontrar uno Fuera del hospital Pero no sé dónde ir Ah, yo te quería hablar de eso Yo tengo un amigo Que es excelente Y me gustaría que tengas Una entrevista con él Ah Me olvidé de preguntarle a Federico ¿Qué dijo mamá sobre la fiesta? ¿A vos te dijo algo? No No, nada Vos No estás con ánimo de fiesta, me parece, ¿no? No La verdad que con todas las cosas que pasaron Y... El asalto ese que fue espantoso Sí Y los dolores de cabeza que me siguen Y bueno, qué sé yo Tener que hacerme placas Me pone mal No te preocupes, mi amor Estoy hablando con Fernando Me dijo que lo tuyo no es nada serio Que en tu vida era un poco lo que ya tenías Asentuado ahora Por, bueno Por el estrés Y todo lo que pasó Que es lo que necesitas Es descanso, ¿eh? Reposar bien Más aún me dijo que por favor Durante unos días No te moleste, milagos Ah, sí, te dije Eso me dijo ¿Y vas a aguantar? No tengo más remedio Soy médico Ajá Hay que seguir las indicaciones del colega, ¿no? Claro Podemos hacer otras cosas ¿Qué? Por ejemplo Te ocurre, ¿no? Y la cena de esta noche ¿Qué te parece? Ah, eso sería lindísimo ¿Qué? ¿Y a dónde? Ah, conozco un lugar encantador Que sirven unas ostras deliciosas ¿Pero ostras, te parece? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no sé No está contraindicado en nuestro caso Tienes razón Yo voy a pedir una pizza Bueno Te quiero Bien Ay, Nora Deberías haber aceptado Álvaro es muy guamoso Por favor, Vanessa Yo no puedo fijarme en esos detalles Cuando alguien quiere chantajearme Yo pensé que lo que él quería era otra cosa Lo único que va a conseguir de mí es un juicio Yo creo que en este caso Deberías haber sido un poquito más flexible ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vos te parece que con la angustia que tengo Yo puedo prestarle atención a las cortesías del señor? No, no, de ninguna manera Ya bastantes problemas tengo Para solucionar con lo de Martina y Federico Ah ¿Te dije que Federico vino otra vez a buscarme para ir al club? ¿Fuiste? Oh No, si estoy agotada No, traté de interesarlo para jugar al ajedrez Así podemos conversar, estar más tranquilos ¿Qué sé yo? No Por lo menos quietos Sin saltar Pero no hubo caso No le interesa para nada Le tiene fobia Así que estuve pensando seriamente en tomar vitaminas Tendré que volver a hacerme la navratílova Que ya es legendaria Casi tanto como yo No Exageres Atendé por favor Sí Hola Tengo que firmar A ver Acá, ¿no? Exacto Ok Gracias Muchas gracias Chao ¿Qué hay que charlar? Mirá Mira ¿Qué? ¿Oh? ¿Serán de Federico otra vez? No 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 No, no creo No creo que van a ser de Federico A ver No creo que van a ser tanto dinero A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Ah Pero mirá vos ¿Qué tal Van Rell? Qué caballero O pasó algo seguro Cuando yo me fui Algún approach Algo que no me contaste No digas pavadas, querés Toma Ven Ay, no, no sabés, Nacho Te juro que es una casa enorme De lujo asiático Vos decís los jarrones Los cuadros Las cortinas Las telas pesadas Ahora, para Vení, vení, vení Contame, contame ¿Tiene muchas habitaciones en la casa? ¿Qué? Tiene como mil habitaciones Están todas decoradas, divinas ¿Viste? Es donde decís No puedo creer De película ¿Y la vieja? La vieja Ay, qué sé yo Cuando apareció Yo me puse media nerviosa ¿Viste? Porque la vieja es como Imponente ¿Pero qué con vos? Ella ¿Cómo te trató? Como... No, bien Conmigo bien Sí, sí Bueno Tampoco me agarró a los besos Viste, qué sé yo Bueno, el paciente presentó Sí, sí, es verdad Bueno, en general Te digo Todo es bien La única Loco que siempre Con esa cara de culo ¿Entendés? Martina Martina Y siempre Ella siempre está con esa cara ¿Qué? No es nuevo Te juro, a ver Vos no le des bola Acá lo único importante Es que vos estés bien con Federico ¿Estás bien? Sí Te juro que estoy tan bien Yo no puedo creer Lo que me está pasando Me trata tan bien Me hizo sentir como en mi casa Ay, yo... ¿Viste como cuando eras chica Y tu mamá te contaba un cuento? Es así lo que me está pasando Es... No sé... El castillo El príncipe ¿Yo la princesa? Hola ¿Qué querés acá? ¿Vos sabés que me olvidé Hace tanto frío En este pasillo Que se me congelaron Las ideas ¿Puedo pasar? Pasa Y hablá rápido Porque tengo poco tiempo Así, te lo voy a hacer corta Necesito guita ¿Te volviste loco? Yo no te pienso Dar un peso a vos No, no ¿Qué pasa? ¿Tu viejo te cortó el chorro? ¿O estás amarrocando Para tu bebé? ¿Y cómo te enteraste? No importa Yo me entero de todo Claro Me olvidé que ser chismoso Es uno de los rasgos fascinantes De tu personalidad Ay, sí No sé si es fascinante Pero es muy útil ¿Y qué más, sabés? Que el padre de tu hijo Es el doctor Fernando Falcone ¿Viste? Tengo la precisa Así que mi silencio vale Vale Sos un miserable, ¿sabés? Aprovecharte No, no, no No, no No me aprovecho de nada No me aprovecho de nada Me defiendo Me defiendo de gente como vos Y como tu viejo, ¿entendés? Estoy harto Que me basureen Me humillen Estoy harto Desde chiquito Que vengo soportando Que me discriminen por mi color Me discriminen por la falta de dinero Me discriminen por todo Estoy harto No se lo voy a permitir a nadie, ¿entendés? Ni a vos Ni a tu viejo Ni a nadie Está bien, ¿quieres plata? Sí, quiero plata Quiero plata Toma la plata ¡No tengo más! Yo la verdad que no sabía qué decirle, Jacinta Porque le debo la vida, Rola Claro Pero no puedo agradecérselo como él quiere que se lo agradezca Claro, bueno, yo la entiendo y usted tiene razón Pero sabe que en cierto modo ese muchacho a mí me da pena Porque la quiere con locura Es locura la palabra Es exactamente eso Y es locura todo lo que pasó y es locura esta historia Y yo lo que no puedo creer Realmente es que por qué las cosas tienen que ser así Porque siempre alguien tiene que salir lastimado Bueno, yo le digo que mejor heridas del corazón y no de las otras Consuélese pensando que el lobo no la va a molestar más No hablemos más de eso Ahí está Tenés razón también Claro No se puede vivir asustado en esta vida Claro, usted ahora se tiene que olvidar de todo lo que ocurrió Tiene que ser muy feliz con el doctor Guillermo como corresponde Y hacer mi abuela a mí lo más pronto posible Bueno, esta es una divina Usted también es una divina y preciosa que es ¿Sabés qué? Aunque vos no lo creas Hay una persona a quien tengo que agradecerle Ajá Y te va a parecer una locura valga la redundancia A Fernando Falcone Se portó muy bien, ¿no? Te diría que más que eso Siento que gané un amigo Ajá Y creo que él piensa lo mismo Bueno, es de gente sabia cambiar de opinión, ¿no le parece? No, no es de gente sabia Es de gente buena Doctora Arenillas se los solicita en rayos a la bebelad Repito, doctora Arenillas se los solicita en rayos a la bebelad Hola ¿Te vas? Sí, me voy Bueno, ¿cómo estás? Mejor, no te preocupes ¿Seguro? Cuando me mentís me doy cuenta No estás bien ni vos Ya lo sé Estamos todos mal Lo importante es que tratemos de estar bien por Romina Sí, es verdad Que a Romina no los vea que estén, ¿no? Ajá, por Romina Doctor Falcone se lo necesita urgente en terapia Doctor Falcone a terapia Lo voy a seguir manteniendo este juego con mi hermano, ¿sabés? Ajá, ¿qué vas a hacer? Voy a blanquear la situación ¿A blanquear qué? Qué fantasía Bueno, bueno, déjame reírte y pensá ver para reforzar un poco el Catherine, décime Ay, ya está, mi amor, no se me ocurre nada más No se habrán olvidado de mis talentitos No, Vicky, fue lo primero que pensamos, lo primero que encargamos Así que, brochets Ay, no, niñas, son muy caras No sean miserables Después de la que quedo mal soy yo Panza llena, corazón contento Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, vos seguí pensando Y pedí las brochets, anótala ¿Anoto eso? ¿saburo? Anótala, anótala Eh... No, no, perdóname, Vicky ¿Qué pasó? Pero, ¿sabés qué estaba pensando? Al ajedrez Nunca más, ¿no? Nunca más te vi jugar al ajedrez Ay, hasta esta altura de mi vida Me pone muy nerviosa esperar una jugada Hay maneras mucho más apasionantes para entretenerse Y si yo te pido, ¿vos me enseñás? Sí, puede ser algún día Pero, ¿por qué no se lo pedís a tu papá que juega mejor que yo? No, bueno, te pido a vos, no sé ¿Desde cuándo ese súbito interés por el juego ciencia? Nada, por nada, se me ocurrió Muchas gracias por la invitación Mirá lo menos que podía hacer Para devolver la delicadeza De haberme mandado la foto O sea que con vos sí funcionan las gentilezas Bueno, como con todo el mundo, ¿no? No, mirá, no ¿Ah, no? Estamos viviendo en un mundo tan caníbal Que las gentilezas están pasadas de moda Ya nadie las valoriza Mirá vos, no es mi caso Conmigo sí funcionan Cuando era una chiquilina, no, ¿ves? Me asustaba más fácilmente Bueno, pero esta vez no te asustaste No, me enfurecí Disculpame Vos sabés que es como dice mi jefe Dice Van Rennes, usted tiene el don especial Para sacar a la gente de la ejercicia Disculpe Sí, me asusté Sí No, no, está bien Estoy loca Estuvo Rolo recién acá ¿Rolo? ¿Y qué quería? Chantajearme ¿Cómo? Sabe lo del embarazo Y me pidió plata a cambio de su silencio No, no, no No, es imposible ¿Cómo te va a pedir plata? Es así Créeme que es así Me la pidió así Como es él De golpe No, pero no puede ser Si yo ayer cuando lo encaré Por este chisme del embarazo Él me dijo que la que estaba embarazada Era una chica de contaduría Uno te mintió ¿Pero para qué me va a mentir a mí? ¿Y para qué te va a pedir plata a vos? Por ambición ¿No te das cuenta? Me lo dijo bien clarito Él quiere dejar de ser pobre Y esta es la forma más fácil Más rápida No, no, no No puede ser Más lo pienso Y más loco me parece No, no Es así Y lo peor de todo esto es que Él sabe quién es el papá de mi bebé ¿Lo sabe? Sí, lo sabe Y me tiene en sus manos Porque se lo pudiera contar A él O a cualquiera de mi familia A Federico A mi papá Cualquiera ¿Te das cuenta? ¿Vos qué hiciste? Y yo estaba Estaba asustada Tenía miedo Me amenazó Así que le di toda la plata que tenía No me importó Bueno, bueno Tranquila Porque estar así No, no No te sirve Tenemos que pensar ¿Qué podemos hacer? Rolo me parece Incapaz de hacer una cosa así ¿Qué está pasando, Rolo? Está todo muero Ay, qué lindo que es este lugar ¿Te gusta? Me encanta Ahí quedamos en la mesa ¿Te gusta ir? Sí, me encanta Ah, pasada 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 Hola Coincidencia, ¿no? ¿Quién es? Mi marido Bueno Mi ex marido Disculpame que te pregunte, ¿no? Pero ¿Hace mucho que se separaron? Oh, montón de años Parece que hubiese sido ayer Qué puntería, ¿no? Encontrarnos con Nora En este restaurante Bueno, estando en Buenos Aires Eso podía pasar No tiene importancia ¿Trucha, grillete, parece bien? No, me parece elegante El hombre que está con ella No sé, no, no sé No me fijé Ah, debería fijarte Porque es realmente elegante Sí, sí, sí ¿Estará saliendo con ella hace tiempo? ¿O se lo han reencontrado nada más? A lo mejor es un amigo A mí no me parece ¿Trucha? ¿Si te gusta a vos? ¿Decidiste lo que vas a comer? Sí Es Bastante atractiva La nueva esposa de tu ex No, no es la esposa Todavía no se casan Realmente te parece atractiva Digamos que Llamativa Ah, sí Llamativa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Roló, decime la verdad. ¿Tú sabes qué? Yo te aprecio. Si estás en un apuro... ¿Qué apuro, doctor? ¿De qué me estás hablando? Ningún apuro. Estoy harto, recontra, repodrido de vivir en esta posilga. Además, yo no sé por qué se sorprende tanto Martina. Siempre pensó lo peor de mí. Ahora tiene un buen motivo. Pero tratarme como una basura porque soy negrito, ¿no? Pará, Roló. No, no. Usted sabe perfectamente que siempre me miró por arriba del hombro y con asco. Bueno, que se la banque. Ella y el padre están acostumbrados a comprar todos con plata. Bueno, que compren mi silencio. Es así. ¿Y por eso tiraste la plata al piso? ¿Por qué te has arrepentido? ¿Por qué? Tendría que arrepentirme. Que te conozco, Roló, porque sé que no sos así. Cuando te pregunté por la embarazada, me mentiste. Porque yo sé que no quisiste lastimar a Martina. Cuidaba mi negocio. Usted también lo sabía. Y se hizo el sota. Cuidaba a una amiga. No se meta, por favor. Ya estoy adentro, Roló. Ya estoy adentro. Esto te hace mal a vos. Le hace mal a Martina. Yo no quiero que la pasen mal. Bueno, yo ya estoy jugado, dos. ¿Jugado de qué? ¿Jugado de qué? Todavía estamos a tiempo de arreglar todo, Roló. ¿Me dejas solo, por favor? Por favor. Te dejo solo. Gracias. Gracias. Recapacitá, Roló. Por favor. Qué buena idea tuviste, Romy, de hacernos estudiar con vos. Yo me siento de 15. Y vos, de 11. Yo no, yo no, no estoy viendo nada, con estos manuales, nada. ¿Qué son infografías? ¿Qué son qué? Infografías. Infografías del latín. Sí, ¿de qué? Estudiaba historia, amor. ¿Y cómo la metí a historia? ¿Qué más sabía de la clase? Pate, Felicio, pero ahora la tengo que invitar yo, ¿sabes? Entonces déjense de hablar y ayúdenme. Míramelo. Ah, qué cara. Ay, Romy, Romy. Dios mío, todos estos deberes a último momento. Ay, bueno, dale, no sé qué. El pack, ¿me buscás la pregunta 23? Manda pasar las preguntas en la comunicación. ¿La 23 está acá? No, yo perdí revolución industrial. ¿Quién la tiene? La revolución industrial de todo en la creo. Ay, Dios mío. Acá tiene la respuesta la 23. Ay, qué desastre. Bueno. Hambre, tengo hambre. ¿Hambre? Bueno, vas a seguir con hambre. Si pudiéramos traer algo de pica. Ay, un poquito de... Casi, un quesito. No hay nada, mi amor. Pa, ¿te acordás de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo me voy a acordar si no había nacido? Me contó mi abuelo. ¿Estás seguro? Mirá que eso también fue hace mucho, ¿eh? Se lo iba a matar. Sí. ¿Vamos? Vamos. Perdona, voy a ir a buscar tu abrigo. Bueno. Sí. Hace un segundito nomás. Sí, está bien. ¿Llevas el número? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pero qué raro, Guillermo. ¿No pediste ostras con unas gotitas de Tabasco? No, lo que pasa es que decidimos cambiar con Oriana porque es, ¿no es cierto? Porque siempre que venimos acá, ostras, ostras. Ah, ¿lo viste el hijo de Manuel? No, ¿cuál es? El adicionista. No te puedo creer. Sí, sí, sí. ¿Ese es el hijo? Ajá. Pero era un chico, yo me acuerdo cómo corría entre las mesas. Es como un chaval, además, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te arruinó el traje? Oh, 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 oh. Por parar a la basura. Ese traje tan fino, lo habías comprado a la Madeleine. Perdón. Ese, ese. Perdón, ¿vamos, Miranda? Ah, sí, sí, vamos. Vamos, querido. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Es una arrepía. Me llamaban. Mamá, no estamos para chistes, ¿eh? ¿Por qué no es el tío del humor? Guillermo, a ver usted, cuénteme qué pasó. Pero, ¿qué podía pasar, Victoria? ¿Qué podía pasar? Adivine con quién nos encontramos en Puerta del Sol, en el restaurante. ¿Cuándo ahora? No, mi amor, ¿cuándo ahora? Pero, ¿cómo se les ocurre ir a un restaurante? Que inauguramos tu padre y yo. ¿Qué, qué, qué? ¿Exclusividad tuya al restaurante ahora? Ah, pero me olvidé de contarle una cosa divina, ¿eh? Estaba con un hombre, pero que le puedo decir que era guapísimo, ¿no? ¿No, mi amor? Era divino. Y le dijo, vamos, querido. No, le dijo Nora. No, él se dio cuenta, que ella se dio cuenta. Es que Nora no puede estar sin un hombre al lado. Mamá, ¿eh? Bueno, en realidad, en realidad es la única, el único rasgo simpático que le encuentro a Nora. ¿Te dijo quién es el padre de mi hijo? No, 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 no. Tampoco se lo pregunté, quedate tranquila. Lo vi enojado. ¿Enojado? Es un cara dura. Yo tengo que estar enojada, no él. Martina, mirá, yo no sé lo que le está pasando a Rolo. Pero para mí él es incapaz de hacer una cosa así. Ya lo hizo, Javier. Lo que te quiero decir es que, bueno, la relación entre ustedes dos nunca fue buena. Esto para mí es una reacción, una pequeña venganza si querés ponerle un título. Pero no pasa de ahí. Para mí, él está arrepentido. Yo no puedo jugar con esto. Este tema es demasiado importante y delicado para mí. Como para dejarlo en manos de alguien que me tiene bronca. Rolo no va a hablar. ¿Todavía ha levantado? Sí, quería tomar algo caliente. Para pasar el mal trago. ¿Por qué exageran tanto? Para mí encontrarme con Nora no es ningún mal trago. No encontrarte con Nora no. El problema es haberla encontrado acompañada. ¿Estás celoso? Sí. Sí, mamá, sí, sí. Lo admito, estoy celoso. Pero no de la forma que vos creés ni de la forma que Oriana conjetura. No, no, nada de eso. Estoy celoso porque, bueno, pues soy machista, simplemente por eso. Y te consta vos, te consta. Yo soy celoso de Martina, de mis amigas, de todas las mujeres que me rodean. Soy celoso, esa es la verdad. ¿Y de Nora? En cierta manera, de Nora también, claro. Pero quiero decir, a mí en el fondo no me importa con quién salga Nora. Para nada, no me importa. Lo que pasa es que es eso que te digo. Me hincha, me hincha. En algún lugar mío me hincha porque soy machista. Lo soy. Es el cabernícola que todos los hombres tenemos adentro. Y que fantaseamos creyendo que las mujeres no nos pueden reemplazar. Es eso, mamá. Es eso y nada más. No te creo una palabra. ¿Qué dijiste? Aquí está la respuesta que faltaba. ¿Qué está dormida? ¿Cómo se acomoda? Al final esto nos hace trabajar como perros y se tira a dormir. Ay, Dios mío, sí. La princesa. Hola, princesa. No, dejáse. No, cómo va a estar. Se va a despertar. No te me enfrió la panza. Mi cosita. ¿Viste las facciones de señorita que tienes ya? ¿Facciones? El cuerpito. El cuerpito, Dios mío. La formita que está agarrando. Mirá con la cola que está teniendo. Me parece mentira. Parece que era ayer que, mi amor, jugábamos en el piso. Papi, papi, el triciclo. Papi, papi, papi. Después, papi, papi. Mi cosita, Dios divina. Te amo. ¿No supiste nada más del tipo ese? ¿Cómo se llama? ¿Villán? No. No, está en la cárcel. Roblo me contó. Parece que este tipo se fue a atender al hospital y... Y me vio hablando con él y por eso me dijo. Bueno, mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Voy a seguir con el trabajo. Bueno... ¿Me llegó esto? ¿Qué te prepara un cafecito con crema? ¿Qué hay que preparar para mí? ¿Sí? Dale. Doble. Doble. Con crema. Gracias. Primero lo preparé y después la cuesto a la porotita. ¿Te das cuenta, Jacinta? ¿Te das cuenta vos? Esta mujer, Nora, parece que tiene un radar para detectar a Guillermo. Bueno, Oriana, pero no la galunga. Eso no es un problema. El problema era el lobo y se está pudriendo en la cama. Jacinta, no lo compares porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es el lobo y otra cosa es lo que me pasa con Nora, que me pone insegura. Pero si usted misma me dijo que estaba acompañada por un galán. Además, esta vez nos discutieron, así que seguro que ella quiere reconstruir su vida. No, que esta mujer no hace nada casualmente. Piensa todo lo que va a hacer. Cada movimiento de su vida lo piensa. Es viva. Es vivísima. No es como yo. Que soy todo impulso. Me mando y ahí me gana. Tiempo al tiempo. Usted acuérdese lo que yo le digo. Esta partida la gana usted. No sé, puede ser. Pero para eso voy a necesitar un pacto. ¿Un pacto? ¿Con quién? Vanessa, qué crueldad, por favor. ¿Por qué no me dejaste dormir? Ay, me tomé todo el champán en la noche. Ah, bueno, eso quiere decir entonces que la salida con Alvarito estuvo interesante. Ay, veía soltería. Qué interesante, ni interesante, ni nada por el estilo. Pasó absolutamente nada. Fuimos a comer, después me trajo aquí, insinuó a subir. Le dije que no. Fin de la historia. Ah, no, Nora, qué insustancial. ¿Querés algo más sustancial? Por supuesto, contá. En el restaurante nos encontramos con Guillermo y la Dama de Hierro. No. Sí. ¿Y se pelearon? Perdón, yo jamás me peleé con esa señora. En todo caso fue esa señora la que se pelea conmigo, que es muy distinto. Bueno, bueno, eso es un tecnicismo, pero vayamos al punto. ¿Se pelearon o no se pelearon? No, gracias a Dios también no hubo escandalete. Pero hablaron de algo, supongo. Se dijeron algo, así alguna estocada. Una que otra, pero no hubo que lamentar heridos. Bueno, supongo que al haberte encontrado con Guillermo ahí, estando con Álvaro, lo habías aprovechado para darle un poquito de celos, ¿o no? No. Además, aunque lo hubiera intentado, realmente no hubiera valido la pena, porque... A Guillermo no le importó nada, pero nada verme acompañada. ¿Cómo marcha lo de la fiesta, Fede? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. De primera, hasta Vicky me está ayudando, mirá lo que te digo. Muy bien. Bien. Me dijo hoy a la mañana que anoche te cruzaste con Miranda y estaba como muy bien acompañada, ¿puede ser? Bueno, mi vieja siempre fue un poquito atorranta, ¿no? Fede, cuidado como hablás de tu madre, ¿eh? Una cosa es lo que dice tu abuela, y otra cosa es lo que vos podés decir. ¿Pero qué pasa? No entiendo. ¿Qué ahora la defendés? ¿Qué pasa? Después de todo lo que hizo... Solamente tu madre y yo sabemos perfectamente lo que pasó. Es nuestra intimidad. Así que tenés cuidado como hablás de tu madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdóname, Claudia. Lo que pasa es que estoy harto de que todo el mundo le eche la culpa a Nora de todo, de todo. Y ella no es la única culpable. Yo también tengo culpas. Y no son menos pesadas. ¿Lo decís porque la obligaste a casarse con vos? No. 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 Lo digo por algo que hice y que nadie sabe. Algo que me avergüenza. Que no tiene perdón. Necesito que me ayude, doña Vicky. ¿Qué? Elegí la ropa para esta noche. ¿Se sabe qué? Nosotras no coincidimos. No, 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 no. Es otra cosa. Yo sé que nosotras no coincidimos en muchas cosas, pero hay dos que son fundamentales. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Las dos amamos a Guillermo. ¿Es cierto? Las dos queremos a Nora lejos de Guillermo. ¿Sí? ¿Me equivocó? No. Entonces yo sugeriría que hagamos un pacto para sacarnos a esta bruja de encima. Yo soy enemiga de las alianzas. Me gusta cortarme sola. A mí también. Pero yo he observado que usted sola no pudo con Nora. No la pudo sacar. Del medio, ¿no? Y yo creo que no va a poder. Pero si nosotras unimos fuerzas, ¿qué dice? Que sí. Doctores Costa y Perreiro se los solicitan emergencias. Doctores Costa y Perreiro se los solicitan emergencias. Ah, doctor. Doctor Falcone, necesito hablar con usted. ¿De qué viejo? Javier. Javier. No, no se lo va a contar. Bueno. ¿El papá de tu bebé, Fernando Falcone? La frialdad de Nora. Esa distancia que ponía entre los dos me volvía loco. Me desesperaba. Me obsesioné. Me obsesioné. Necesitaba... Necesitaba tenerla. Tenerla, besarla, acariciarla. Era una... Necesitaba eso, compréndeme. Una noche... A raíz de... De haberle dado un sedante porque... No se sentía bien. Quería tranquilizarla. Me encontré de pronto ante la posibilidad... De tenerla, mi voluntad. Perdí la conciencia. Rompí todos los límites de la conciencia. Y a partir de esa noche... Todas las noches... Narcoticé a Nora. ¿Qué hiciste? ¿Qué? La drogaba. Compréndeme. Era mi obsesión, mi necesidad. En ese momento era mía. Solamente mía. La tenía. Mi antojo podía... Comperse de los esfríos a distancia. Y... Fue... Una forma de quitarle voluntad. Fue una violación. Y a partir de ese momento... Repetí. Repetí, 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 repetí. Casi al borde de la locura. Casi al borde de la locura. ¡Aplausos! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.